En estos días estamos viviendo mucha tensión y mucho estrés y todo eso se ve reflejado en nuestro cuerpo generando dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es la señal de nuestro sistema nervioso de que algo no anda bien. Por eso desde el programa En Armonía hoy nos vamos a dedicar a liberar esas tensiones, a liberar esos dolores. El dolor se acumula en ciertas partes de nuestro cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer son cinco ejercicios para desbloquear, para relajar, para estimular. Porque a través de estos ejercicios vamos a estimular, a descongestionar ese dolor acumulado. Así que te invito a que lo hagas junto conmigo. Lo primero que vas a hacer es acostarte, relajas tu espalda, llevas tus rodillas al centro del pecho y desde ahí junto conmigo vas a empezar a patear tus glúteos, a sacudir y a aflojar. Observa cómo de a poquito eso va activando tu circulación, aflojando tus tensiones, en los pies también. Estamos trabajando con nuestras articulaciones. Más que el por qué, es el para qué. Me permito sentir aflojar, la respiración es larga y profunda, sentir el efecto que va generando en tu cuerpo. Respira por tu nariz. Hacelo junto conmigo. Como siempre digo, no es lo mismo ver que hacer. No es lo mismo ver que hacer. En la experiencia uno puede observar el efecto. Vas a seguir con el mismo movimiento y pasamos al segundo ejercicio, donde los codos están en el suelo, pero ahora golpeamos los hombros, haciendo puño con las manos. Y escucha la respiración, inhala y exhala. Trata de coordinar el movimiento de los brazos y las piernas. Entonces ahí vamos trabajando todo. Puedes hacer cada ejercicio un minuto. Hoy te propongo cinco ejercicios. Que no baje la velocidad, no es lento, es rápido. Si podés, golpea ahí tus hombros. Y fíjate tu coordinación, porque hay momentos que la perdés. Todo nuestro canal, nuestros meridianos, que son los que transportan la energía, se activan. Como así también la sangre en nuestras venas. Últimos 10 segundos. Detené, inhala, observa. Estira tus piernas, tus brazos. Y exhala. Vas a sentir el efecto. Si hiciste esto conmigo, lo vas a sentir en la punta de los dedos de las manos, de los pies. Entonces, desde ahí vamos a pasar al tercer ejercicio. Abrimos las manos, que estén a la altura de los hombros. Y voy a llevar uno de mis empeines detrás de las rodillas. Y mantengo. La cabeza va hacia el lado opuesto de las rodillas. Esto se llama estiramiento del gato, se le llama en yoga. Donde estirás. Esto que te estoy compartiendo hoy lo podés hacer en la cama. Es una torsión. Tocar el suelo. Es importante que a día... Cuarto. Vuelvo a mi centro y llevo mi otro empeine detrás. Y me estiro todo lo que pueda. Vas a sentir como suena y se alarga y se estira todo. Respira profundo. Fíjate que tus hombros no se levanten del suelo. El pecho mira hacia arriba. Las palmas bien apoyadas en el suelo. La mirada hacia el lado opuesto de la rodilla. Estirate. Recordá, el primer ejercicio es patadas hacia los glúteos. Pequeños rebotes. El segundo es con nuestras manos hacia los hombros. El tercero es el estiramiento del gato. Me puedo quedar un minuto de cada lado. Luego vuelvo. Abrazo rodillas al centro del pecho. Inhalo. Exhalo. Y de a poquito nos vamos a balancear hacia adelante. Tres, cuatro veces. Hasta sentarnos. Y desde ahí pasamos al cuarto ejercicio. Muy sencillo. El siguiente ejercicio lo que vas a hacer es llevar tus manos arriba de tu cabeza. Así. Y vas a empezar a hacer movimientos circulares con tu cintura. Como el hula hula. Ahí. ¿Qué va a hacer esto? Masajear tus órganos internos. Inhalo hacia adelante y exhalo hacia atrás. Masajeando la zona. No solamente lumbar, sino como decías recién que va a afectar a tus órganos. Fíjate en no bajar la cabeza, en mantenerte arriba. Y hacerlo bien rápido. Si no te sale el movimiento circular, no importa. Inténtalo. No es el torso, sino es la espalda baja. Meto el hombro hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Observa el efecto. Masajea esa zona porque ahí hay muchos dolores. No solamente de la espalda baja, lumbar, sino también, a veces no nos damos cuenta o nos cuesta identificarlo, en alguna zona de nuestros órganos. El dolor también está en nuestros órganos, no solamente en el músculo. Es todo. Tejidos, células, huesos. Se va masajeando un poquito más. Este es nuestro cuarto ejercicio. Cambio hacia el otro lado. Un poquito más. Detengo en el centro. Inhalo. Exhalo y bajo. Dejo las manos ahí arriba de las rodillas. Quinto y último ejercicio. Vas a visualizar un ocho con tu cabeza. Dejas caer hacia atrás. Luego el mentón viene hacia adelante. Y completo el círculo hacia el otro costado. Y voy dibujando el símbolo del infinito. Relaja tu mandíbula. Visualiza el infinito. Es como un ocho. Eso también. Fíjate que si tomás en cuenta lo que estábamos haciendo recién, estábamos haciendo masajes hacia nuestros órganos internos e indirectamente involucrando la espalda baja. Con esto que estamos haciendo ahora, completamos el trabajo de nuestra espalda completo. Porque afectamos a nuestro cervical. Luego detén en el centro. Quédate ahí derechito. Respira largo y profundo. Relaja tus manos, tus hombros. Observa este efecto. Estos cinco ejercicios. Visualiza tu energía en el centro de las cejas. Y también lleva toda esa energía y esa visualización, esa luz hacia tu ombligo. Porque ahí están tus emociones, ahí está nuestro segundo cerebro. Quédate ahí observando, meditando sobre tus dolores, sobre tus tensiones y dejándolo ir a través de la respiración. Hasta acá llegamos con el programa. Y como siempre, Armonía es un programa consciente que busca despertar tu conciencia. En el programa de hoy estuvimos hablando de esto, de la importancia de conectarnos con nosotros mismos a través de la atención plena. Estar acá presente. Estuvimos hablando sobre el estrés. No verlo como algo malo, al contrario. Darnos cuenta que el estrés forma parte de nosotros. Es parte de nuestras vidas. Por eso no tenemos que evitar. Al contrario, reconozco todo lo que me pasa. Reconozco cómo soy, quién soy. Y de esa forma me voy conectando cada vez más con todo mi potencial. Recuerda que todo el material que estamos viendo y pasando en nuestros programas lo puedes encontrar en la página de Facebook en Armonía. Y si no, como siempre, te veo en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!